En Viña del Mar ya tenemos música para saludar a los intérpretes que buscan la gaviota de plata de este año 1986. En Viña del Mar ya tenemos música para saludar a los intérpretes que buscan la gaviota de plata de este año 1986. Marco Fidalgo canta Marco Fidalgo. Y fue en amor cuando escuché la voz de ella en un café. Una flor del campo le ofreció Manuel a la niña y cautivó a esta que supo entender aquel mensaje de amor. Ella para mí es fuente de la vida y del amor. Yo la seguiré para cantarle en cada amanecer. Solo puedo oír, mis ojos se han cansado ya de ver. Pero escucharé decir a ella siempre ver Manuel a su pueblecito volver a esa tierra que le vio crecer. Con ella para recordar, su río, el campo, aquel café. Sus amigos dicen al pasar, hola extranjero, ¿cómo estás? Pues mira yo soy tan feliz que incluso veo que arruiné. Ella para mí es fuente de la vida y del amor. Yo la seguiré para cantarle en cada amanecer. Solo puedo oír, mis ojos se han cansado ya de ver. Pero escucharé decir a ella siempre ver Manuel. Siempre gritaré su nombre con el viento donde esté. Y le ofreceré canciones primaveras sin querer. Y le ofreceré canciones primaveras sin querer. Ella para mí es fuente de la vida y del amor. Yo la seguiré para cantarle en cada amanecer. Siempre gritaré su nombre con el viento donde esté. Y le ofreceré canciones primaveras sin querer. Gracias. Marco Fidalgo representando España con la canción Ella y Manuel.